Te voy a platicar de los tres tipos de amistad que existen. El primero es la amistad por utilidad. Esta, como bien dice su nombre, te utiliza. Solo te busca cuando necesita algo. Después viene la amistad por placer. Esta, básicamente, tienen similitudes en los placeres. Solo se buscan cuando tienen en común algo que les plazca a los dos. Es decir, aquellos amigos que solo ves cuando vas al fútbol o vas a una fiesta o de repente sales con ellos a comer y ya. Y por último, la amistad perfecta. Y esta es la amistad que busca que el otro esté bien. Tal como lo dice su nombre, una amistad perfecta. En donde cada quien sepa interpretar silencios sin necesidad de decir nada. Y todo esto que te estoy platicando tiene bases y fundamentos. Si sabes quién lo dijo, coméntalo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!